Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más con las aventuras de nuestro amigo BuzzLayer en su búsqueda por Woody y finalmente llegamos al ático de lujo de Al, donde se encuentra nuestro amigo. Hace un buen rato estoy grabando, estoy grabando desde la parte número 7 creo y me he enganchado bastante realmente, me encanta este juego y bueno, vamos a ver qué tal nos va en el ático de lujo de Al y qué tal es el nivel no me acuerdo, pero bueno por cierto, yo lo conocía como Tiro Blanco, perdigón no, 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 basta, para, 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 no, por favor, por favor, por favor, no, para, para ahí está el otro bus diario estelar, llegamos al puente de mando de Zurk, pero no hay rastro de él ni de su cautivo de trapo ¡Oh, por favor! ¡Bus, ves algo! ¿Qué está pasando? ¡Justo por favor! ¡Caja! ¡Aacia la izquierda! ¡No, a la izquierda! ¡Un poco más arriba! ¿Qué está pasando? ¡Oh, es horrible! ¡Lo están torturando! ¡Qué vamos a hacer, Gus! pero yo no quiero usar mi cabeza jajajaja por el rex bueno, ático de lujo de AL nivel número 11 muy bien, vamos muy rápido realmente se me ha pasado super rápido este juego, me encanta y este nivel es complicado aunque tiene buena música de vaqueros pero tiene un escudo, no se para aquí hola Tiro Blanco hola Buzz si me traes 5 horreduras antes de que se acabe el tiempo te dará una ficha para pizza planet, ya arrancamos con lo del tiempo bueno, si vos decís eso pero no se donde están las horreduras ya tengo idea donde están las horreduras lo blanco bueno, acá tenemos una esto va a ser de prueba es un rojo y rojo por cierto, no veo nada me ha sido un pajarraco chao pajarraco, que no me seguiría no se para que es, pero no tenía la intención de buenos amigos bueno, que hay una caja que se mueve para todos lados o sea, no se donde llegar realmente vamos a investigar un poco el nivel y después vamos a ver la cerradura de nuestro Tiro Blanco me recuerda medio enredoso y complicado, a partir de este nivel creo que es cuando dejaba ser el 100% no me acuerdo si completaba una vez el nivel 100% lo he dicho varias veces, pero creo que no es que el último nivel se hacía bastante difícil no se si completaba todo también es bastante largo el último nivel vamos a buscar una cartuchera creo que es de Woody y conseguimos con esto una moneda no hay tiempo que perder si, 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 no tengo que perder y me pegaron un cañonazo en toda la cara vamos a ir, ya entiendo podersear no te la puedo creer boss que te paso ahí ponerme un cañón acá a ver ahí tenemos un par de pistoleros como en realidad es el mismo que mate antes pero morí, te dije ah, no es el mismo que me mentes este es otro porque tenía alguna moneda bueno, vamos a volver a subir porque manques no me dejo hacer bien salto vamos, Woody si, tu puedes empujar bien el fondo ahí viene la punta y ahora si un salto decente así hacemos tal salto si, vos vení pajarraco tomo un poquito de distancia y te pego un pero te comiste un un disparo cargado en toda la cola y no te mato bueno reconocimiento de tu fuerza te voy a matar con tu segundo disparo cargado por cierto esa bota me suena sospechosa así que le vamos a pegar al lado y no a la bota no hay nada no hay nada no hay nada solamente es mi idea y el cañón no me deja tranquilo no, 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 no acá hay algo un televisor agregamos de tiros vamos a usar al pasbaco juntamos un conejo por aquí estoy a juntar conejos destruimos el cañón que realmente no es que fuera lo mismo más difícil del mundo pero bueno ya metemos acá un un coso vaqueros jajaja derrota al pistolero y conseguirás una ficha para pizza planet vamos a romper el cañón porque a ver no me gusta que venden cañonazo mientras estoy viendo un jefe eso sí las moneditas imposible ¿no? dejárselas vení ah, viniste por cierto vos se mudás más rápido que yo no ya si nos ponemos una pegamos una ahí tenés adiós corajido la pistola la pistola no no se puede lástima estaban buenas las pistolas bueno matamos al jefe somos así de geniales vamos a ir jugando por supuesto ya empezamos bien de hecho ya no creo limpiamos todo este cuarto perfecto perfecto destruimos todo comprimos la lámpara las lámparas acá son peligrosas porque tienen misiles vamos a matar a este pajarraco que ya me dieron ah ya lo soy los pajarracos estos y vamos a llevarnos la caja porque en la caja tenía dos caminos y elegimos este como primer camino por cierto después tendría que buscar la cerradura de tiro blanco pero con este fondo no veo nada realmente se ve bien oscuro acá por lo menos y bueno para que no vea nada perfecto ahora vamos a llevar la caja por acá la caja multiuso bueno igual desafío de tiempo lo tenemos ahí al inicio lo podía ir a hacer lo podía ir a hacer ahora mismo aunque no me acuerdo si estaban cerca pero son 20 segundos así que no tienen que estar muy lejos las cerraduras me estoy convenciendo mismo de ir a hacerlo y si, si vamos a hacerlo vamos a hacerlo si tiro blanco nos dijo desafío de tiempo acá no más vamos a hacerlo pobre porque no pobre muchacho nos está esperando ahí con la cara que tiene pobre está bastante feo acá pero bueno 5 herraduras bueno yo me pondré a intentar hacerlo y bueno cuando me salga por supuesto lo voy a mostrar acá tenemos una acá tenemos otra perfecto acá tenemos otra hay una otra por acá hay una por acá cerca donde era donde era casi 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 si 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 casi 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 tiro blanco gracias acá está la última Bien, 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 no es tan complicado eso, si bien, 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 acá es para la cuarta, acá hay un cañón atrás mío, perfecto, con esto tenemos un cañonazo en la espalda, y un token más, o una ficha, lo has hecho muy bien, has encontrado todas mis valoras, aquí tienes tu ficha para pizzaplanet, genial, 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 con esto tenemos el segundo, la segunda ficha, somos jefe y tiempo, bueno, vamos a hacer esto, ya estamos, no, porque no, es pajarraco, te vas a morir, a ver, esto como es, esto como es, por acá hay algo, no, bueno, acá hay una cuartita, que no sé dónde llega, bueno, lo metemos por acá, porque si abrimos algo, lo metemos, de hecho lo metimos a la ducha, a ver qué dice de acá, da un pisotón sobre los botones para subir y bajar el nivel del agua, el botón que hay en la parte inferior del contenedor soltará el agua, los otros botones harán que el agua suba sus objetivos niveles, bueno, cerrito, te vas a pegar un buen baño, no quiero decir nada, pero te vas a pegar un buen baño, hacemos así, y el agua sube, ¿verdad? la verdad, perfecto, ya entendí como es esto, es una especie de puzzle para ir subiendo, juntamos esta, nos ponemos acá, y subo o me muero de angustia, no, me muero de angustia, a ver, a ver, a ver, ah, ¿por qué? bueno, plataforma un ratito, no es nada, no es nada, no es nada, por supuesto que no es nada, tranquilo bus, relajado, con calma, hay tres saltos nada más, son poquitos, son tres saltos nada más, ahí está el primero, completado, el segundo también, y son cuatro saltos, mentira, acá está el otro más, acá casi me caigo, y como, bueno, decime que llegas, decime que llegas, si, sos un genio, sos un genio, sos un gran genio, romamos el cañón, ¿para qué? no sé, ¿para qué? porque no me interesa el cañón, en lo más mínimo, la pila sí, pero, ah, allá hay algo, allá hay un botón, así que vamos a ir, a usarlo, el tema ahora mismo es que, si nosotros nos caemos, hay que empezar la secuencia de cero, perfecto, uff, dios, pensé que era un, hay un, un pedazo de piso ahí, momento de confundir, pensé que esa cosa negra era un, un pedazo de combo o algo, hasta la última moneda, hasta la última moneda, por cierto, vamos a, si, ya voy, ahi está, ahi está, con Bueno, acá tenemos a nuestro amigo, el cerdito. Y bueno, juntamos uno de los dos conejos más. Ahora te matamos a... Guay, que eso es inmortal. Bueno, vamos a continuar. De hecho yo no quería ir por acá, yo quería ir a hacer esto. Bueno, no sé por dónde es. Me quedé medio... me metí por ahí, o sea, me perdí un poco, no sé por dónde es. Y acá no llega tan alto, o sea... Bueno, ya sé por dónde es. Y está indicado a ver el camino. Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser. Yo que vos, Bush, me quitaría de ahí cuando nos tiren cañonazos. Ya que tú raso el láser sí, potente. Acá en este juego por lo menos. En la película no, en la película no hacía nada. Pero en el juego sí, en el juego es muy útil. Hace un pajarraco, sí, qué miedo, qué miedo. Si te alejo no te tengo miedo, si te acerques sí. Bueno, ahora mismo unos lindos saltitos. Esa moneda casi me cuesta todo. O sea, casi me cuesta una caída, casi me cuesta vida. Y me pegan un cañonazo, así que vamos a apurarnos un poco. Bueno, noto que me guí recién, así que no tengo un pequeño corte. Es bastante complicado este salto. Muy justo y bastante... Tiene su maña, o sea, tiene su maña para... Vamos al cañón. No importa realmente romper estos cañones, porque tampoco sean molestos, pero tampoco tantos. Bueno, ahora sí vamos a hacer un super salto para llegar hasta acá. Y con esto tenemos un conejito más. Bien. Ya tenemos unas cuantas zonas completas. Vamos a por acá. Nos quedan muchas monedas, lo cual es bueno. Tenemos unas cuantas. Tenemos unos cuantos de estos conejitos. Tengo cuatro. Ya tenemos dos tokens. O sea, tenemos el token de... Ah, estoy pensando en el tren que viene a todo el océano. Y bueno, me confundí. Dios mío, odio los cañones esos. Como decía, ehm... Tenemos el token de tiempo. Tenemos el token de jefe. Nos falta el token... Por encontrarlo. Y que más nos falta. Eh... Nos falta... El token por las cositas. Tren, 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 tren. No sé para qué son cambios de vida, pero... No sé, capaz de hacer algo, ¿no? No sé para qué son cambios de vida, realmente. Pero yo creo que tengo que subirme en él. A ver, a ver, a ver... Esta está súper lejos. A ver... Déjame subir encima. Para, no tienes una carga más larga. A ver... ¿Qué hacemos con estos cambios de vida? No tengo ni idea. ¡Dios! Cómo me tiene el cañón ese, eh. Acá sí está siendo muy molesto. A ver, voy a hablar de los cambios de vida que no tengo... O sea, no tengo idea qué sirven. Pero yo creo que tengo que usar tren para subir esta carga. Así que bueno, vamos a presionar todos los botones, por supuesto. Y no puedo subir. No me deja, no me deja subir. Mmm... Ya me acuerdo para qué es esto. Tenemos que... Eh... Sobre el tren no tenemos que subir. Tengo que llevar la caja hasta el fondo. Y los cambios de vida son para que el tren no choque la caja. O sea, para que la caja vaya por un carril diferente al tren. Bueno, lo estoy haciendo por el carril del medio. Y tenemos que hacer lo que vaya por el carril de la izquierda. Bien, ya entendí cómo funciona esto. Ahora vamos a ver si podemos resolver el puzzle. A ver... A ver... Espérate, tren. Espérate, tren ahí. Espérate ahí, loco. Sí, 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 sí. Así. Así está, creo que ya está resuelto el puzzle. Creo que sí. Si este bug no se queda ahí bugado. Sí, sí, toca todo lo que quieras. Pero si ya te cambia este carril... Ah, todavía no. Bueno, no completo. Dale, dale. Pero si estás... Estás por el lado, estás por el lado, no me mientas. Estás por el carril... Izquierda. Bueno, estoy haciendo como en la vía en el sentido contrario para ver en qué vía va. Se atacaba por la derecha. Y esta solamente cambia la del medio. A ver... Y ese cañón me está volviendo loco. O sea, justo en esa parte pega, no pegan recta. De hecho creo que no le he de ayuda o así, no lo acuerdo. A ver, si esto solamente cambia el medio, o sea... Bien, lo que tenemos que hacer es que esta vía... Llega hasta el final, o sea, hasta ese recorrido. O sea, tengo que venir por el medio. Y no, viene por el medio, viene por la derecha. O sea, que tengo que ir por el este de la derecha, o bueno, su izquierda. A ver, ¿cómo hacemos? Ahora este no sirve para nada, de hecho. Este carril. Tiene que ir por este de la derecha. Tiene que ir por esta de la derecha. Ahora tiene que ir por el medio. Por el medio. Y por el medio. Por el medio. No hay tiempo que perder. Uf, ¿cómo es este pool, eh? A ver si funciona. Ahí está. Así que otra va. Cuando llego la meta, la salida. Y con eso se trago. Salió medio de suerte, en parte, pensándolo. O sea, los últimos dos los pensé. O sea, los primeros dos los pensé, los últimos... Fue medio de suerte. La cuestión es que el tren gire justo. Y que siga por el camino que tenemos. O sea, para llegar a su final. O sea, su final de recorrido. Pero bueno. Logramos completarlo. Uf, ¿cómo costó este pool? Me hizo pensar mucho. Y salió medio, bueno, mitad habilidad, mitad suerte. Todo para llegar a esta caja. Llegarla hasta ahí. Porque si no, bueno, el tren va mucho más rápido. Es imposible. Es imposible llevarlo. Está hecho propósito, obviamente, para que resuelvas el pool del tren. Y luego... Lleves la cajita. Por algo en la caja, está aumentado a la otra punta. Yo primero pensé que teníamos que hacer lo que tenemos ya por la derecha y pasar rápido a la caja. Pero no, mentira. No, no, no. Hay que... Hay que resolver el puzzle bien. Por algo hay tantas señales. Que son para llevar el tren a su destino final. Que es... A otra punta. Y bueno, ahora vamos a poder romper el cañón. Me imagino. Que este lo voy a hacer con ganas. Este sí va a hacer con ganas. Por otro cañón no importaba, pero este sí. Toma el cañoncito. Ahí tenés el tuyo. ¡Ja! ¿Te gustó? A mí sí. Me encantó. Me encantó. Bueno, nos quedan... Pocas monedas. Vamos a ir al nivel. De hecho, ¿qué nos queda? Nos queda una moneda y nos queda una rata. No, pero nunca. Un conejo. ¿Y qué tenemos por acá? Nos tiramos... Y por cierto, hay un lugar que no sé dónde está. Falta una zona o algo, porque no se va a estar el último conejo. Acá tenemos a... Sí, el cerdito, pero... ¿Qué decís vos, Morita? Me veste dos veces, maldito. A ver... Acá hay un conejo, ¿verdad? Sí, sí, lo agarramos. No hay ningún conejo por ahí perdido, ¿verdad? No. No. Por cierto, arriba no hay ningún conejo. ¿Verdad? Voy a subir otra vez, porque me falta un conejo. No hay ningún conejo por acá. No hay ningún saltarín por acá. Si hay un pajarraco, no importa el pajarraco. Si hay una zona que me la estoy pasando por completo, tiene una manera impresionante. Y no sé cuáles. O sea, obviamente no se supiera estaría ahí ya, ¿no? O sea, básicamente me dejó una zona. Que increíble, ¿eh? Vamos a darle el token. Bueno, conocimos la ficha del cerrito. Y ahora vamos a ver qué lugar me estoy dejando. Bueno, efectivamente hay una zona a la cual nos fuimos y es acá. No hablamos con Rex esta vez. Jesse ha perdido sus animales y está en la mesa de la cocina. Si hablamos con Rex, nuestro gran amigo, que nos indica siempre todo, nos hubiéramos ahorrado a vagar por todos los lugares sin pombo. Realmente no... No acordaba, para nada. Y no acordaba que era Jesse la que nos pedía a los conejitos. Hay un cañón por acá también, no sé. Claro, lo que decía por aquí Buzz era Jesse. Wow, qué malo mío. Me dejé una zona de nivel. Es que no la vi, no sé por qué. Dije, está bien Rey, está bien otra vez necesitamos. Mentira, sí necesitamos a Rex, siempre. Pero es cierto para este día que me temido en la heladera, no sé. Ah, vas a estar acá, ¿no? Hola. Hola Buzz, mis cinco animales se han escapado. Si los encuentras a todos y vienes a verme, te recomendaré una ficha para el Pizza Planet. Por supuesto, nuestra querida Jesse, que bueno, Buzz está súper enamorado de ella. Así que bueno, por supuesto vamos a hacerle caso. Ah, ya tenemos el cañón. El cañón. El cañón. No, me digas que hay un agujero. Dios mío, qué torpe que estoy. Hay un agujero ahí, no lo vi. No lo vi para nada. Nada, lo tiré derechito. No saltamos allá, no, no llegamos. Jajajaja. Eso fue una torpeza impresionante. Qué genial lo mío, qué genial. Si, si, cañón, vos tiras tus proyectiles. Yo llegaba más tranquilo, digo, bueno, está ahí una mesa ahí. No llego ni qué casualidad, bueno. Seguramente sea con el envión. No estoy haciendo bien los saldos hoy. No ando muy fino para jugar. No sé qué pasa, pero en serio estoy más manco, ni siquiera lo mate, le vendí 20 tiros en la espalda y no lo mate. A ver, a ver, ¿qué hago acá arriba? Por cierto, me caigo de estas cosas. ¿Será que ves por acá en vez de por allá? Me veas pájaro y te veas destrozar. De todos modos me seguiste a atacar, te destrozo igual. Echa un cañón que está súper molesto. O sea, estás ahí con cañonazos, yo no utilice nada. Capaz que son tus amigos los que estoy matando, pero no importa. Con razón, digo, qué raro que no se pueda llegar con ese coso de rebotar, pero no. No se puede llegar obviamente, no está pecho por eso. Ah, pero Bus, te tenías que agarrar nomás. Vos al vente salí. Ya subimos tantas veces que, bueno, no pasa nada. Esta heladera que, bueno, se va a descongelar todo por nuestra culpa que le venimos a la puerta. Pero no pasa nada. Genial, conseguimos el 100% de dinero. Por supuesto, todo por nuestro amor a Jessy. Gracias a mis animales, Bus. Aquí tienes tu recompensa, una ficha para pisar el planeta. Bueno, lo habíamos hecho por cualquiera. Había sido cualquier animal, cualquier juguete. También lo ha sido, pero bueno. Ah, con el pobre Jess lo ha sido con más gusto. Y nos vamos del nivel, al fin. Pobre Jess lo hicieron bastante fea. No lo he visto la cara de cerca, pobre. Y bueno, con esto tendremos un nivel más al 100%. Así que vamos a pasar ahora a la final. A la final de esta zona. Al nivel número 2. Nos quedan 3 niveles nada más. Estamos súper bien. Bueno, al final ahora mismo va a ser el malvado emperador Saur. Así que vamos ahí. Vamos a ver qué tal nos va. Volvemos a encontrarnos, Bus Light Gear. Por última vez. ¡Oh, Sturt! ¡Cuidado! ¡Tiene una pistola de iones! ¡Oh! 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 Jajaja jajaja jaja. ¡Ajajaja! ¡Es tu! ¡No entra! ¡No irá burlägen es el golado Après cooled Michelle? ¡No irá! Ah, broma. Ya. Espero que voy a r spoonful cesarable. Resultonda mucho una Norway. ¡Y no irá** es el horario que va a continuar durante la aggression en la configuration. ¡Muy bien! Yo voy a encontrar mas y Avoidine. Me mar branco. ¡No puedes ver la respuesta de ellos. ¡Muy bien! Tiene una distinguishable no es normal sobre ello. a ver, si te pego la cara ahhh, ya se como sos vos sos de los especiales no me dispare, no me dispare piedad, piedad por tu amigo por tu rival este va a ser con paciencia este jefe ah, genial ahí tenes montas una telelegia por eso uso este deja de ir cobarde ah, claro vos me pega justito si, la verdad que soy tuyo porque me estoy inmóvil pero donde salió esa jajaja es que va lento ah, pero tienes que ahorrar bien me he pegado, me he pegado este jefe está difícil genial uff, pensé que moría disculpe si tuve más callado en este jefe es que me costó, me costó realmente no me acuerdo de este jefe que paso de fin de nivel derrotado bueno, derrotamos a S.O.R. muy bien no, 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 no ah, si, ahora mismo ahora en la cena video de premio a ver, que video será ah jajaja y bueno, los juguetes se van manejando jajaja y bueno, pasamos a un nivel bastante complicado yo estos niveles que quedan bueno, los últimos dos niveles son bastante complicados el jefe no recuerdo tan complicado pero esos dos últimos niveles sí realmente bueno creo que por este nivel más que nada nos hacía al 100% jajaja pero bueno, vamos a ver que tal nos va en la siguiente parte hasta acá va a llegar la parte de hoy espero que os haya gustado espero que os haya gustado espero que os haya gustado de mi compañía de nuestro queridísimo amigo Buzz Lighter junto con sus amigos rex jess el chanchito el señor patata goody por supuesto que bueno, casi no aparece aparecen tentaciones jajaja pero bueno es gracias a él que existe el juego porque vamos en su búsqueda les mando un gran saludo a todos nos veremos en más aventuras hasta otra cuídense